Hola mi gente bonita del mundo de YouTube, como se encuentran todos por allá? Mire, hoy día martes 24 de enero del 2023, aquí donde yo resido, está haciendo un frío, está lloviendo y está muy frío Entonces se me ocurrió algo, quería algo caliente, pero dije yo no quiero café Entonces voy a, se me ocurrió hacer un atolito, ahorita este atolito va a ser improvisado Así que le voy a enseñar cuáles son los ingredientes que voy a usar Este es simplemente improvisado, nunca lo he hecho, esta es mi primera vez Y yo le voy a decir, después de que ya está hecho, lo vamos a probar y le voy a decir como salió Y voy a ver si se lo recomiendo o no se lo recomiendo Voy a usar lo que es la harina de maíz, que es la maseca, aquí en Estados Unidos es la maseca Bueno yo creo que también en otros lados es maseca, también le llaman maseca lo que es, con la que se hacen las tortillas Bueno maseca verdad, si tienen una pregunta y me preguntan Voy a usar lo que le llaman en México piloncillo, este es como nosotros le llamamos allá Miel, le llamamos nosotros y yo soy de Guatemala, bueno crecí en Guatemala y este nosotros le llamamos miel Estos son los llamados o mentados besitos que le llaman Y estaban ahí que nos sobraron de la navidad pero yo por no querer tirarlos yo los voy a usar En vez de chocolate, en vez de usar una barra de chocolate yo voy a usar de estos chocolatitos También voy a usar lo que es la canela Y también como me gusta el sabor al café, entonces le voy a agregar café instantáneo Y por supuesto le vamos a usar también lo que es azúcar, azúcar blanca, azúcar normal Así que vamos a empezar y a ver como nos sale Bueno mi gente ahí puse yo más o menos como unas 5 copitas de agua Lo que voy a hacer es que le voy a echar el piloncillo Yo les dije que iba a usar azúcar también pero el azúcar lo vamos a usar por si un dado caso lo necesitamos Entonces mientras tanto ahí vamos a dejar que el piloncillo se disuelva en el agua Y junto con eso ahorita le vamos a echar la canela Y aquí le vamos a agregar la canela Y lo vamos a dejar que hierva o que se caliente o hierva mientras el piloncillo se deshace Y a la misma vez tenemos ahí la canela Y en esta cazuelita, aquí miren si miren esta es la de vidrio Este es como más o menos como unas 2 copas y media de agua Y aquí tenemos la maseca, yo lo que hago es que lo voy a echar aquí Miren ya estando ahí lo vamos a revolver Y ahí está el revuelto, ahorita lo vamos a apartar Mientras lo demás se está cocinando Y ahí está mi gente, miren ya está hirviendo el agua junto con el piloncillo O la mielecita que nosotros le llamamos y la canela Ahorita voy a proceder a echarle el café instantáneo Aquí voy a usar más o menos una cuchara llena No le quiero echar demasiado porque tampoco quiero borrar el sabor de todos los demás ingredientes Entonces con que tenga un poquito de sabor a café Y después que le echamos el café voy a proceder a echarle la mezcla que hicimos de la maseca junto con agua Y así se lo vamos a dejar ir Ahí está miren Y ahora vamos a dejar que hierva Porque cuando empieza a hervir ya lo que le echamos Es cuando el atolito ya se empieza a espesar Y ahí mientras esperamos que hierva Y una vez le vamos a echar los chocolatitos de esos que le mencioné Que se llaman los mentados besitos Le vamos a agregar Así mientras se está calentando también esos chocolatitos se están disolviendo Dentro de todos los ingredientes que ya echamos Y ahora lo que vamos a hacer nada más es dejarlo aquí hierva Y ya después cuando ya esté más o menos caliente Le voy a enseñar como va a salir Y otra cosita que le voy a echar mi gente Le voy a echar un poquito, un puñito de sal Miren, un puñito de sal solo para balancear lo dulce Entonces ahí le vamos a echar la sal Mi gente sabe algo que se me estaba olvidando Miren, le voy a echar un poquito de vainilla Una cucharadita de vainilla Y ahí está mi gente, ya está hirviendo el atolito Ya se puso espeso Aquí nomás lo estamos revolviendo Lo vamos a levantar porque se quiere salir Y así lo vamos a Nomás les quería enseñar Miren, miren como está saliendo Ya está espesito Vamos a tener cuidado aquí que no se nos salga Miren, no sé si usted se da cuenta ahí Pero ya está espesito Mi gente, a mi gusto Le hace falta un poquito de azúcar Así que solo le voy a echar este Una cucharadita Y ya, ya estuvo Miren si quiere salir Si usted va a hacer esto Tiene que tener cuidado No lo abandone porque si no se le va a salir Y va a hacer un despapache en su cocina Así que tenga cuidado Miren, no se le va a salir Ya aquí ya estuvo Ya hirvió Vamos a apagar nuestra estufa Y ya lo vamos a dejar que se enfríe un poquito Y luego nos vamos a servir un vasito O una taza Como ustedes le digan Ya mi gente Ahorita nos vamos a servir un poquito Lo único que a mi Casi todo me gusta con leche Bueno, no tengo leche Pero tengo esta Que es crema para café Le voy a echar aquí un poquito Solo para que tenga algo ahí abajo Mire, le voy a echar un poquito Ahora si nos vamos a servir Y lo vamos a probar Y ahorita le digo como salió Mi gente Ya está listo Ahorita lo vamos a probar A ver como nos salió Solo que está bien calientito Está rico Miren Acuérdense que lo último Yo le eché un poquito de crema O sea, de esa de Half and half Que le dicen O sea, mitad leche Y mitad crema de leche Y le eché un poquito abajo Por eso se ve Si lo ve ahí Se ve un poco blanco Si no le hubiera echado eso Se ve un poquito más morenito Mi gente Se los recomiendo Sería la pregunta Yo se los recomiendo Pruébenlo Háganlo Y espero que les salga muy bien Acuérdense Ahorita rapidito Le voy a Le voy a decir Que fue lo que yo usé Usé Maseca Una taza de esas De 8 onzas Usé de agua Usé 6 tazas En 2 de esas De esas 6 tazas Fue donde Eché la maseca Para disolverla Verdad Y 4 que habíamos puesto Para hervir Para hervir con toda la canela Entonces ahí Ya son 6 Y usé Canela 2 rajitas Usé piloncillo Un trocito de esos Que son como de 4 o 6 onzas Usé una cucharada De azúcar Una cucharada De vainilla Y de sal Le eché una pizquita Un poquitito Nada más Y a lo último Ya para servirlo Servírmelo Le eché un poquito De leche Vamos a decir así Para que usted Conozca más Cuál es Del que estoy hablando Entonces eso fue Eso fueron mis ingredientes Mi gente Espero que Si lo prueba Si lo intenta hacer Pues ojalá que le salga muy bien Y si le sale mejor que el mío Que bueno verdad Y si tiene alguna pregunta Pregunte Deja su comentario Y gracias por ver el video Y por suscribirse También a todos aquellos Que se suscriben a mi canal Les agradezco mucho Y que Dios me los bendiga Me los guarde Me los cuide Como siempre yo se los he dicho Y hasta el próximo video Gracias mi gente Salud